Vamos con las informaciones. Unos insólitos semáforos para viajantes en los que se puede ver una pareja gay en lugar del clásico peatón solitario fueron instalados recientemente en Viena como parte de una campaña impulsada por las autoridades para reflejar la tolerancia de la capital austriaca. Vamos a ver esta historia cortesía de AFP. Adelante. Este semáforo muestra una pareja gay y un corazón. Forma parte de una campaña lanzada por las autoridades de Viena con la idea de reflejar la tolerancia existente en la urbe. Un total de 120 similares han sido instalados por toda la ciudad que en el próximo mes acoge el popular concurso musical de Eurovisión, así como un baile de caridad contra el SIDA y un desfile de activistas por los derechos de los homosexuales. Los detractores de esta campaña dicen que el dinero podría haberse invertido mejor en reducir la pobreza o combatir el desempleo, pero las autoridades dicen que los semáforos también son parte de un experimento científico para generar conciencia sobre el tráfico. Según dicen, estos fueron colocados en cruces donde la gente suele ignorar la luz roja, por lo que quieren ver si estas nuevas luces pueden cambiar la actitud del público. Bueno, Betina, esto está cambiando este mundo. Muy bien, hay que adaptarse a los tiempos. Luz verde para que cruce todo el mundo. Y me gustó los corazoncitos, ¿es amor? Sí, eso es amor. Amor, yo pienso que eso está muy bien y además eso es una promoción del respeto a cualquier elección sexual que tenga. Su preferencia sexual. Su preferencia sexual, exactamente, o sea que yo me apoyo, yo me lo encuentro bien. Yo también. Tomando en cuenta esta iniciativa de hacer un semáforo para también, ¿verdad?, para los alternativos, ¿se puede? ¿Así que se llama? Bueno, lo podemos llamar así. También, yo me imagino que van a inventarse un semáforo para los políticos. Bueno, pueden inventarse uno también para los discapacitados. Ah, no, para los discapacitados. Fueran muy interesantes para incluirlos a todos. Si el tema es inclusión, que incluyan a todos. Claro, hay que incluirlo a todos. Claro. Pero yo no me imagino, ¿cómo sería el logo o el símbolo de los semáforos para los políticos? Bueno, yo tampoco.